¡Suscríbete al canal! Sí, las cuatro comidas o las comidas que sean necesarias mientras estén alojados con nosotros, a los dos, al paciente y al acompañante. Muy bien, primer piso del hospital de ojos, acompañado, el ómnium sale de tres cruces a la hora siete, todos los días. Sí, sube nomás. Muy bien, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todas las mañanas, a las siete de la mañana en Punta, hoy ustedes estuvieron por ahí, en el andén cero está el ómnibus Ducot, esperándolos, a los usuarios del interior, con sus acompañantes y o con la coordinadora. Todo comienza con una pesquisa que nosotros vamos a hacer al interior del país, con la Brigada Cubana y Médicos Uruguayos de Medicina General, y ahí en esa pesquisa se captan los pacientes con diagnóstico presuntivo de catarata. No es un diagnóstico presuntivo, no es un diagnóstico presuntivo, no es un diagnóstico presuntivo, es una pesquisa, es como un inscríbete. Una vez captado el usuario, se le indica una serie de exámenes paraclínicos para que después concurran al hospital. Es de Colonia, ¿verdad? Sí, acá en el medio. ¿Tiene dónde quedarse acá en Montevideo? ¿O se queda en el alojamiento? No. ¿No tiene familia acá en Montevideo? Muy bien. Sí, sirva a ser, toma asiento, del escritorio la llama la compañera por el nombre. ¿25? Usuarios tenemos, tanto los usuarios de ACE, que obviamente por ser FONASA ACE, tienen derecho, o afiliados ACE, tienen derecho a toda la cobertura integral en nostalmología. Y después también concurren usuarios mutuales, de otras mutualistas que no son ACE, en el plan de convenios que hacemos con otras instituciones. Bien, Alejandro, quítese los lentes, apoye la perita acá, pague la perita adelante. En Uruguay llevo aproximadamente dos años y medio, llegué el 28 de enero del 2014. Y, bueno, vine a cumplir con una tarea que es con la que nos formamos también. El médico cubano se forma con un concepto solidario internacionalista, además. Y, bueno, estoy cumpliendo con una misión internacionalista acá, que forma parte de los más de 70 países donde están regados un gran número de médicos cubanos. Y, bueno, específicamente acá cumpliendo con una tarea de devolverle la visión o mejorarle la visión y la calidad visual a las personas que hoy lo necesitan. En este caso, personas jóvenes que son laboralmente activas y que están usando lentes de contacto o lentes de armazón para mejorar su calidad visual y para mejorar su visión, porque son personas que muchas veces sin lentes no tienen una visión adecuada. Y, por supuesto, que esta cirugía, que es la cirugía refractiva, el objetivo es eliminar el uso de lentes y devolverle, entonces, una calidad visual y una calidad de vida mucho mayor a esta población. Esta cirugía se realiza a toda persona mayor de 21 años. Estamos hablando de miopías, de astigmatismo, hipermetropía y las combinaciones entre ellas. Es una intervención que dura aproximadamente 5 minutos por cada ojo. En total, porque se operan los dos ojos al mismo día, siempre y cuando la persona requiere de la cirugía en ambos ojos, estamos haciendo dos técnicas quirúrgicas. En este caso se llama una LASEC y otra LASIC. La variación es en el uso simplemente de instrumentos propios de la cirugía y que, en realidad, las dos cirugías tienen una recuperación visual óptima, una mucho más rápido que la otra, pero ambas, a los tres meses, confluyen en el máximo de visión casi siempre de todas las personas que se realizan este tipo de cirugías. ¿Tú padeces de alguna patología cardíaca del corazón, arritmia, tiroides, respiratorio, asma, bronquitis, andás con un poco de tos? Sí, ahora sí. Yo aspiré mucho tabaco. ¿No fumabas? No, yo no me acompañaba, fumaba y estaba... Muy bien. Soy fumadora... Pasiva. Pasiva. Muy bien. Creo que acá, sin duda, que enfermería está para poder resolver aquellas cosas que el paciente, cuando viene a operarse, por él le están faltando o necesita de que nosotros podamos, en tiempo y forma, ir resolviendo. Ya te digo, aquellas cosas desde los controles del paciente, que se encuentren condiciones para poder operarse, el transmitirle tranquilidad, el que el paciente saque las inquietudes y las dudas que tiene, que vengan y nos pregunten y nosotros podamos ir resolviendo todas esas cosas. Hasta lo más sencillo que es, por ejemplo, el paciente nunca está solo. El paciente que viene solo desde su casa a poder operarse, nosotros hasta tenemos que ya pensar que ese paciente posiblemente salga operado, no se puede ir solo. María, dos santos. María, nos vamos. Esas cosas tan simples que ya las tenemos que ir viendo desde que el paciente llega. Él viene a operarse, pero se trata de pensar a futuro, si el lugar a donde vuelve tiene las condiciones, si tiene agua, si tiene luz. No podemos mandar ese paciente de vuelta para un lugar donde las condiciones hacen que haya riesgo de infecciones, porque no tiene agua para lavarse, porque está solo, porque va a estar operado y no se va a poder valer de la misma forma que hasta el día previo a la cirugía. Nosotros definimos entre nosotros que es un buen cuidar, cuidar se puede cuidar, pero hacer un buen cuidar y ese buen cuidar lo acompañamos sosteniéndolo permanentemente. En el ver el progreso, la evolución del paciente, que siempre queremos que sea una evolución positiva, verdad, y cuando alguna vez tenemos que enfrentarnos con situaciones dolorosas, verdad, porque no hay una expectativa positiva por el tipo de patología o por lo que sea, también se está. A ver María, abrí la bojita, ¿no? ¿Qué pasa con el colegio? No, no. ¿Se conoce que lo va a poner? Sí. ¿Ponemos que algo? Sí. No, no. No, no. Cuba tiene muchas experiencias de brigadas médicas en otros países, pero la mayoría de las veces los cubanos casi siempre trabajan solos. Son muy pocas las brigadas que trabajan la combinación del personal del país y nosotros aquí verdaderamente hemos hecho una fusión muy, muy buena. Yo tengo ya casi tres años de estar acá. Ya soy como que una de las viejitas de la brigada, pero bueno. Es muy buena la combinación porque ellos han aprendido mucho de mí, yo he aprendido mucho de ellos, ¿verdad? Hay cosas que cuando uno llega por el protocolo, por las actividades que uno está habitualmente hacer en el país, allá en nuestro país uno aquí no se atreve a hacerlo. Pero con ellos todo pasa. Porque nos hemos vinculado también que todo el mundo hace de todo. Todo lo que hay que hacer aquí no importa quién sea. Lo hacemos todos. Y todos estamos pendientes al trabajo, todos estamos pendientes al paciente, qué pasó, qué pasó por la puerta, qué pasó por allá. O sea, cualquiera viene y pregunta y todo el que está aquí sabe darte la respuesta. Y eso te da motivo de que hay unión. Obviamente lo que uno siempre busca como médico es la satisfacción del paciente. Tenemos patologías que sí, no son de los mejores pronósticos, pero la gran mayoría de las patologías que nosotros vemos son muy alentadoras en los resultados. Ejemplo está el de la catarata, ¿no? Es la operación más numerosa, es un lente que se opacifica, se saca, se coloca un lente transparente y es como ¡pum! Como que si uno hiciera un milagro realmente, de un momento a otro vuelve a ver. Y bueno, esa satisfacción a uno lo reconforta. El poder ver que un usuario vuelve a hacer sus actividades normales o que una abuela vuelve a ver a su nieto o lo conoce porque de repente nunca lo conoció. Reinsertarse en lo laboral, en los jóvenes. Tiene mucha cosa positiva justamente esta especialidad. Vamos a mirar abajo hacia sus pies, mirándole a luz todo el tiempo. Va a sentir un ardorcito pequeño que es la anestesia, ¿sabes? Mire la luz de nuevo. Patologías en Nostalmología, por suerte hoy podemos decir que todas, ¿sí? La asistencia íntegra de Nostalmología. Tanto lo médico preventivo, lo quirúrgico, como la rehabilitación visual. Porque como siempre hablamos, no los pronósticos son todos alentadores, ¿no? Entonces se le da la cobertura asistencial integral y técnicas todas modernas. Hoy, tanto en cirugía de cataratas, tenemos la facumulsificación con lente plegable. Tenemos las cirugías combinadas de glaucoma con válvulas, ¿sí? Con colocación de válvulas. La cirugía refractiva. Cirugía refractiva es para todo lo que tiene que ver con miopía, astigmatismo y presbicia. Y tenemos toda la cirugía vitriorretinal. Próximamente vamos a incorporar un nuevo equipamiento que se llama crosslinking, que es para los pacientes con queratocona. La presbicia también, que es algo importante, que todos estamos muy interesados. Y bueno, vamos a comenzar. Estamos ahora haciendo una lista de pacientes para poder ver los resultados con este equipo éximal láser que tenemos de última generación que adquirimos hace un año en el hospital. Hoy somos un hospital de referencia nacional y la idea justamente era llegar a este logro ya desde hace dos o tres años. Ahora la catarata, como ven, desapareció y lo que hay que colocar, el paso es colocar el lente intraocular. Los usuarios son muy agradecidos, se siente esa contención, se siente esa solidaridad. Yo creo que, creo no, estoy convencida que la relación médico-paciente es fundamental y de eso se trata, desde el vamos. Con una buena relación médico-paciente, prácticamente el 50% del tratamiento ya es favorable. Podemos tener miles de controles cuando ponemos la muñeca en el lado de la mano que coincide con el ojo a operar. Podemos tener un montón de controles, ¿sí? Pero el control o el apoyo humano, eso no tiene precio. Tenemos un personal muy comprometido. El tema de enfermería, sobre todo. La enfermería en el Uruguay, obviamente, no es que esté dedicada a determinadas especialidades. Acá la enfermería está dedicada a la estermología, ¿no? El tema de hacer capacitaciones continuas, el de discutir los casos, el de trabajar en equipo, el de hacer cirugías en conjunto. Muchas veces se han hecho cirugías de catarata y de glaucoma, donde intervienen colegas uruguayos y colegas cubanos. Todos aprendemos, porque son diferentes escuelas con sus matices, pero en sí el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Lograr la mejor atención para el usuario. Y muchos de esos funcionamientos, o de ese flujograma, como comentamos, uno va aprendiendo. Lo que es la línea preoperatoria en el Hospital de Ojos, bueno, fue una iniciativa de la Escuela Cubana, que es como ellos se manejan cuando hacen Misión Milagro en otros países, y realmente fue algo que nos tuvimos que adaptar, pero que nos permite hacer las 36 cirugías diarias que realizamos desde hace nueve años en este hospital. Bien Silvia, entonces vamos a mirar a la frente, y me vas a decir el primer número de cada fila, de arriba hacia abajo. 4, 7, 4, 1, 7, 1, 4, 0, 1, 7, 4, 0. Bueno, esos dos últimos están de más. El máximo de visión es este que está acá, el 7. Tápate el ojo derecho, me van a decir de arriba hacia abajo. Tenía miopía y atimatismo, usaba lentes desde los 11 años, permanente, hasta hace tres meses que me operé. ¿De nuevo? Dependiente de los lentes todo el tiempo, por ejemplo, no sé, en verano para usar lentes de sol con aumento, porque no... En verano, bueno, en el transcurso del año también, sí, me molestaba mucho el sol, el resplandor, este, que ahora noto una total diferencia en eso también. Y bueno, con mi trabajo, que soy docente, este, también dependiendo de los lentes, más que nada a lo lejos, ¿no? Porque la miopía, este, a lo lejos. Y bien, me cambió 100%, sí. Si sientes algo que te molesta, aprieta las pelotas que tienes en tus manos, pero los ojos no los puedes apretar. La cabeza no puede moverse en posición. Siempre en esta posición, ahí en esta posición, y manteniendo siempre mirando la luz verde que va a parpadear. Ahora te coloca un instrumento dentro de lo que te va a dejar de ver la luz, pero la cabeza de esta posición no la puedes mover. Tranquilo ahí. Acá todos los días los pelos se erizan porque, además, hacen anécdotas, te cuentan, te lloran, te endiozan un poco, ¿no? Porque, sin duda alguna, es una posibilidad que no habían tenido hasta este entonces. Y que, bueno, solidariamente, este gobierno, este hospital, también con el apoyo de Cuba, le devuelva y le recupere esa calidad visual, sin duda es algo que alegra a cualquier ser humano. Y muchos de ellos te dicen, todavía tengo el vicio de acomodarme los lentes. Personas que no tenían idea del color de su casa porque lo veían de otra tonalidad y cuando después se hace la cirugía ven otros colores. Personas que son repartidoras de alimentos y se pasaban toda una mañana para repartir algo porque no veían los números de las casas y ahora llegan exactamente al lugar de destino. Es increíble la cantidad de cosas que te pueden contar y te pueden emocionar a la vez, ¿no? Y eso, por supuesto, me da una satisfacción increíble porque creo que complacer me complace. y mi labor acá es precisamente eso, complacer la necesidad de esa persona que se sienta enfrente o al lado mío para mejorarle su calidad de visual. ¿Quién presenta el gancho ese? ¿Algo ahí no te duele nada cuando te ponen ganchitos? No, no, no. Es lo único que impresiona. ¿Viste que es impresión? Internacionalmente, un 98% de los pacientes quedan con una visión óptima, un 100% de visión, sin la necesidad de usar lentes. Y creo que acá se cumple ese parámetro. Incluso hoy muy pocos pacientes requieren de un retratamiento o muy pocos pacientes requieren del uso después de lentes para descanso visual. No, no, no. No, no hay que verlo. Cierra... Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Fue fácil. Fue fácil. Sencillo, fácil y una vez se espera tanto tiempo que pasan estas cosas y en tan poco tiempo que se te pueda arreglar la vista es fundamental. Sigo muy contento. Es increíble la satisfacción que se siente tener un paciente sonriendo delante de ti. Y llorando porque está así, emocionado del no usar un lente de armazón cada más. Lo que pasa es que se dice, no, el lente sí, con lente alcanzas buena visión y puedes hacer tu vida. Lo que pasa es que sin duda el lente te disminuye el campo visual. Muchas veces los pacientes con miopías avanzadas solamente ven por los cristales, es decir, una visión muy central y la periferia se pierde muchas veces que después de la cirugía al quitar este lente de armazón se gana mucha más claridad, se gana mucho más la amplitud de visión y la persona increíblemente nota el cambio, nota la satisfacción y el agradecimiento. Tomasa es una paciente que se operó hace 24 horas, fue una cirugía de catarata sin complicaciones. Generalmente la cirugía de catarata es una cirugía que brinda grandes satisfacciones, no solo del paciente sino del cirujano porque cuando el ojo, que es una estructura que es bastante compleja, no asocia otras patologías, ni de la córnea, que yo soy la encargada del servicio de córnea, ni de la retina, ni del nervio óptico, la recuperación de la visión es bastante rápida, muchas veces a las 24 horas el paciente está bien y bueno, realmente es una cosa que es fantástica. Y además es una cirugía que se hace en forma ambulatoria, donde el paciente concurre unas horas antes al hospital para ser dilatado y preparado y que se vaya a su casa, a su domicilio rápidamente. Bueno, muy bien entonces. Ah, tiene todas las indicaciones del médico, ¿todo sí? Todo, todo, todo. Bueno. Mar, ¿cómo te sentís, cómo ves? Ah, muy bien veo, bárbaro. Los veo clarito. ¿Sí? ¿Eso no lo veías antes? No. Ayer no les había visto mucho la cara. Hoy los veo más. Hoy los conocés. Sí. En realidad esto es un colectivo. No trabajamos médicos cubanos y médicos uruguayos. Esto es un colectivo que trabajamos de manera conjunta. Y de manera conjunta también intercambiamos criterios, opiniones, compartimos experiencias de propios pacientes. Creo que sí, que es una unidad. de manera conjunta. Te abrazan. Abuelo. ¿No? Todo eso te lo transmite el usuario. Se siente y... Y es uno de los logros más grandes para un equipo de gestión, saber que los funcionarios están cómodos, están cómodos trabajando. Pero eso sí se trabaja día a día. Es un trabajo de hormiga, como le decimos nosotros. De voluntad. De trabajo en equipo. De estar en todos lados. Hay que estar presente para que eso se logre. Si no, no es fácil. Yo me llevo cosas muy, muy, muy buenas. De Uruguay, mucho cariño para todos porque verdaderamente eso es lo que nos han dado a nosotros. El pueblo uruguayo nos da mucho, mucho, mucho cariño. Y nosotros lo sentimos en todos los lugares donde estamos. Incluso cuando no nos hacemos presentes, escuchamos hablar de nosotros. Y eso vale mucho, 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 mucho. En estos años que lo vi, quiero ver las fotos de mi nieto de los cumpleaños que miraba y nunca la veía Clara. Ahora hay colecciones de fotos para ver ahora. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!